Yo estoy listo para cualquier cosa, si un profe me quiere jugar los 90 minutos obviamente me tengo que adaptar los 90 minutos y estoy aquí disponible para el equipo, para el profe y ya me dieron la alta médica, obviamente como te digo es cosa mental más que todo pero si me necesita los 90 minutos me tengo que adaptar lo más luego posible y estar listo para lo que viene es otro objetivo, es algo muy importante para mí, igual como el club aquí en Xela, pero eso es otro objetivo personal en la selección es algo pues representando a un país entero, no solo una ciudad aquí como Xela es otra etapa de que pues otro chip, como te puedo decir, es muy importante pero de aquí comienza todo me tengo que adaptar poco a poco aquí, obviamente si voy a gran ritmo aquí pues espero mejorar y estar en la mejor etapa que puedo estar y echar goles, lo más importante para el club es que un delantero esté echando los goles y pues ahí poco a poco vamos y si me llama, me llama y si no pues le deseo lo mejor a la selección no, pero bueno ya lo poco que ha visto de él es un delantero muy simple, ya veterano, ya ha jugado sus años obviamente no es tan veterano pero tiene su experiencia, juega simple, no se complica yo creo que yo puedo traerle a la par de él el hambre al gol, estar en el área, terminar las jugadas yo creo que pues ya hemos hablado con él y obviamente el día que juguemos juntos va a ser algo muy feliz para los dos que pues ahí poco a poco lo tenemos que ir acoplando los otros dos pues obviamente esperemos que pues regrese lo más pronto posible al 100%, pero mis metas personales son mucho más que 10 goles es como te puedo decir 15, 20 goles tengo planeado para este torneo, pero más que todo es sacar al equipo adelante, no terminar a los últimos en la liguilla que obviamente se los complicó, pero si te das cuenta, Cobán se complicó con nosotros más que todo, con los otros equipos pero igual es algo que pues día a día lo estamos tomando y como te digo, tengo que adaptarme lo más pronto posible y esperemos que sea ahorita para mañana, no, pero yo igual como te digo, yo me estoy preocupando por mi lesión, no, por regresar lo más pronto posible lo que pasó, pasó, obviamente así es la vida, uno no se olvida lo que pasó, pero igual no lo voy a dejar que me mate, no yo estoy aquí para ayudar al equipo, estoy aquí para echar los goles como un delantero que tengo que ser y lo que pase, pase y si a la gente le gusta, le gusta, si no pues está bien igual ¿Y cuando comienza por el medio, ¿cómo está el torneo? Pues adaptarme, no, adaptarme a la nueva formación que tiene la Marini, las tácticas que va a tener yo sé que él está hablando mucho de rotaciones y pues estar bien, no, que todo lo tenemos que tener en la mente que algún día, algún tiempo de estos partidos que vienen, que tenemos ocho de este mes, o nueve vamos a tener que jugar todos, no, y hay que estar listos y pues todos se tienen que adaptar lo más luego posible y mi compromisión es pues motivarlos a todos, no, no solo a los que están de titular no solo a los que están de banca, pero ni que los que viajan todos los jugadores que estamos aquí juntos, tenemos que estar listos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!